250 galones de ACPM que no cumplían con los requisitos para su transporte fueron incautados por unidades de la Policía Nacional en el municipio de Río Quito, Paimado, Xocó, tras no contar con los permisos exigidos por la ley. El procedimiento se realizó mediante labores de registro y control a personas y vehículos, donde fue detenida una camioneta que transitaba por el sector que llevaba el hidrocarburo. Al momento de verificar las guías o las facturas, el conductor manifestó que no las portaba, por lo que se le hace la incautación del combustible. El procedimiento de incautación se dio en aplicación al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por incumplir lo que estipula su artículo 30 número 4 de la ley 1801 del 2016, que hace referencia al control del transporte de sustancias químicas inflamables sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. El hidrocarburo incautado tiene un valor económico de 2.475.000 pesos. Fue dejado a disposición de la inspección de la policía de Río Quito.